Este es el auditorio de Eclipse Televisión, nos encontramos en la calle 62, con 65 del centro. Bueno, aquí, pues trabajos de la CFE están complicando la circulación vehicular sobre esta arteria. Como usted puede apreciar las imágenes, pues estos trabajos se deberían realizar. En el transcurso de la noche está afectando grandemente el cierre de un carril, el carril derecho sobre la calle 65. Y prácticamente está sirviendo un carril sobre estas dos calles, especialmente las motos, los motociclistos son los que pueden pasar por acá. Pero efectivamente sobre la calle 65 está cerrada la circulación, el carril derecho de esta calle 65. Bueno, sin embargo, hay ya un elemento de la policía municipal que se encuentra pues tratando de actualizar la circulación vehicular. Ya que, pues sin un llamado a la CFE, como podemos ver, tremendo logotipo de la CFE. Quienes tienen prácticamente, pues, cubierto parte de este... De esta toma de la CFE, como podemos ver, las imágenes que vemos prácticamente este, que también representa un peligro para el automovilista. Aquí podemos ver parte que el elemento de la policía municipal no se encuentra tratando de actualizar la circulación vehicular. Sobre esta calle que podemos apreciar, prácticamente un carril se está sirviendo y esto complica más la circulación vehicular sobre esta arteria. Las imágenes lo dicen todo. Prácticamente el carril derecho que está cerrado a la circulación vehicular. Este es un llamado a la CFE para que tome cartas en el asunto y, bueno, pues, acepte a su personal para que traten de agilizar más el trabajo en esta situación. Este, pues, hueco que tiene prácticamente sin tapa, que es donde entra toda la cablería subterránea, pero, pues, está afectando grandemente la circulación vehicular sobre esta tan conflictiva calle de este 65 con 62 del centro. Buena información, Daniel Martínez, para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital